Por problemas de salud, fallece Gladys Lanza, sindicalista y defensora de los derechos humanos y de la mujer en el país. Frente a una iglesia, desconocidos matan a balazos a empleado del SANA en la colonia Monseñor Fiallos de Comayagüela. Listos los dispositivos de seguridad previo al gran carnaval por el 438 aniversario de Tegucigalpa este fin de semana. Contaminación por Aguas Negras denuncian vecinos en Colonia Palmira, en la capital, al colapsar sistema de alcantarillado. En nuestras redes sociales, los reclusos de alta peligrosidad enviados a cárcel de máxima seguridad deben ser rehabilitados, hacer trabajo forzoso, participe. Este es su noticiero hoy mismo, primera edición, con Rocío Hernández y Gabriela Castillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!